Las personas que hemos hecho la carrera de psicología sabemos que en el grado nos enseñan mucha teoría, nos enseñan acerca de lo que es la psicología, pero no nos enseñan a cómo obtener pacientes, cómo podemos vendernos como psicólogos para poder vivir de esto. Y era algo que yo echaba bastante en falta y que cuando vi el máster de David de Digital Psychology me llamó mucho la atención y decidí probar a ver si ahí podía encontrar aquello que la carrera de psicología no me había dado. Fue entonces cuando me vi todos los directos que estaba haciendo David, el taller gratuito, y cuando presento el máster y vi el precio me asaltaron las dudas. Empecé a pensar, oye, ¿esto es algo que de verdad va a funcionar conmigo? ¿Va a ser de verdad algo que voy a poder recuperar la inversión de lo que voy a pagar? Y estuve pensándolo un rato antes de tomar la decisión, pero al final me dije a mí mismo, mira Sergio, tú vas a ser psicólogo y vas a llegar a ese punto, hagas lo que hagas. Lo único es que si no tomas el máster probablemente el camino te sea más lento por la falta de conocimiento y el ensayo de error que tendría que haber hecho. Y si tomas el máster, pues asumo un riesgo, pero probablemente acelere mucho ese camino. Y a día de hoy, sinceramente agradezco haber tomado esta decisión de inscribirme en el máster de David. Ya han pasado más de cuatro meses desde que inicié el máster y a día de hoy puedo decir que tengo más de 13.000 seguidores en TikTok. No tenía ni idea de la plataforma y empecé a subir ahí contenido y me llegaron un montón de personas interesadas. También hice una campaña de publicidad de la forma en la que nos enseña David y conseguí más de 1.000 personas cualificadas que me siguieran en Instagram, de las que muchas de ellas ya me han preguntado para poder hacer terapia conmigo. Y también tengo pacientes que para alguien que hace nada, que terminó la carrera de psicología y que está empezando en este mundo, pues el hecho de tener ya personas a las que estoy ayudando, de las que estoy cobrando bastante bien y encima veo sus resultados y que lo que hago funciona, pues es algo que la verdad me llena mucho de satisfacción. Y gran parte de ello se lo tengo que agradecer al máster de David. Lo que más me ha gustado del máster, sin duda, han sido los directos en los que podíamos semana a semana compartir nuestras dudas, nuestras inquietudes con David y al mismo tiempo tener ese espacio para que todos los compañeros que estamos atravesando el mismo camino de convertirnos en psicólogos y terapeutas digitales pudiéramos, pues eso, ¿no? Tener ese espacio para discutir, para debatir, para encontrarnos, apoyarnos mutuamente y también servirnos de todo el apoyo personalizado que David nos daba en esas sesiones en directo que teníamos cada semana. Además de que el máster en sí también está súper bien estructurado y el método de David sigue un paso a paso que tiene todo el sentido y que de alguna forma es como que te lleva de la mano desde el empezar con los primeros cimientos y luego poco a poco ir optimizando, ir mejorando, ir escalando hasta llegar a ese punto en el que la maquinaria con todos sus encanajes funciona y al final te acaba convirtiendo en pacientes. La verdad es que este máster se lo recomendaría a cualquier persona que haya acabado el grado de psicología, que esté pensando en quiere ser psicólogo pero no sabe cómo empezar a buscar pacientes este máster te da todas las herramientas que necesitas y también lo veo muy adecuado para aquellos psicólogos que ya llevan una trayectoria pero se han dedicado mucho al presencial y ahora quieren dar ese paso al online y no saben cómo hacerlo, pues este máster también creo que les puede dar muchas herramientas y muchos conocimientos y recursos para poder dar ese salto desde lo presencial a lo digital, que sin duda tiene un montón de ventajas así que si te lo estás pensando te animo a que des el paso y disfrutes de todo este máster que estoy seguro que te va a ayudar un montón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!